Sean bienvenidos, vamos a conocer hoy las grutas de las estrellas, este es un pequeño videito, por ahí les dejo algunos tips Hemos llegado aquí al acceso de las grutas de la estrella, miren llegando encontramos el estacionamiento En el inicio si puedo grabar ahorita estarán viendo las imágenes, si no puede grabar pues reproduciéndose el video normal Hay un estacionamiento también, ahorita les digo cuánto cobran de este lado Entrando tenemos lo que son baños, acá tanto de damas como de hombres, tenemos una tiendita de artesanías Y hasta tenemos una tienda en donde creo que nos venden comida, por ahí veo que micheladas, aguas, refrescos, jugos, gatorade y hasta una carnita asada, por qué no Artesanías también por allá y de este lado igual hay otros negocitos Miren ese es el acceso, por allá, ahí donde se alcanzan a ver esas personas, ahí está el otro estacionamiento Repito, ahorita pregunto si les cobran, vean hay motos, ustedes vieron que hay carros particulares Este es nuestro acceso, a nuestra mano derecha, repito, hay una tiendita donde nos venden artesanías también Aguas, refrescos, gorditas, comida Y acá, en la taquilla Tenemos los precios Ahí les van El adulto paga 45 pesos Niños y niñas de 4 a 10 años pagan 35 pesos Ahí les va a los adultos mayores con INAPAN Los estudiantes, los empleos de gobierno y maestros con sus credenciales vigentes También tenemos ahí la de personas con discapacidad en 25 pesos y habitantes de Tonatico Ahora dice que hay grupos escolares, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad En 20 pesos El horario ahí se los dejo, está de martes a domingo de 10 a 4 de la tarde Como ven Bueno, nuestro ingreso Acá en taquilla nos atienden muy amablemente, que chido Gracias amigo por atendernos Y pues ya nos dan nuestro acceso Así, miren Aquí tenemos un letrero que nos dice Precaución, escaleras He visto muchos videos por ahí que son más de 400 y tantas escaleras Vamos a ver Miren, tenemos esta Construcción Desconozco, eh Que es lo que sea esto Justo entrando Pero bueno, miren El estacionamiento No tiene ningún costo Nosotros entramos Hasta el estacionamiento directo de Aquí de las grutas, vale Allá van nuestros viajeros Yo que vengo acá grabando Tengo que tener mucho cuidado Porque vengo acá viendo la cámara y todo Pero, miren Me acaban de dar Los boletos Son un poco diferentes A ver, préstame tu boleto Miren, el de acá, el de mi amigo Dice Gruta de la estrella O grutas de las estrellas Admisión, 45 pesos Adulto Y el otro Que me acaban de dar Acá dice Grutas de la estrella Admisión, 35 pesos Control de guía Quiero suponer que este es como para el guía No, en este caso me lo dieron a mí Y pues bueno Ahí está el tip Nosotros venimos en un grupo Esperen Esperen, esperen Ahí está De repente se me desenfoca Pero nosotros venimos en un grupo Somos 19 personas Yo creo Yo quiero pensar que es por eso Caminando aquí Está agradable Como lo dije en el video anterior Allá del centro de Tonático Es zona caliente El calorcito está Chido Está sabrosón Vengo acá hasta sudando Y pues bueno Bienvenidos amigos Los que lleguen a ver Por ahí este video Bienvenidos acá a la página Vale Yo soy Charlie Soy su servidor Aquí en mi página Les comparto videos Les comparto un poco de cultura De tradición Tips de viaje Deporte Y pues bueno Sean bienvenidos A todos aquellos Que se nos unen Ahí Viendo Pues nuestros videos Sean bienvenidos amigos El día de hoy Como ya lo mencioné Vamos a conocer Las grutas De la estrella Ahora Que andamos aquí Bajando sus escalones También tiene un mirador Vamos a ver Si podemos acceder A ese mirador Como ustedes están viendo Lo visitamos En el mes Es de septiembre Vale Y pues son temporadas De lluvia Está todo verde Se ve muy bonito He visto videos también En temporadas De De seca O de invierno Por así decirlo Porque pues es la primera vez Que yo vengo Se ve muy bonito Así que subimos Si subimos al mirador La vista se ha de ver Extraordinaria Increíble Vale En el interior De las grutas Conforme a los videos Que estuvimos viendo En youtube En las redes sociales Pues se ve muy oscuro Si están viendo Algunas imágenes Es porque Mi cámara De mejor calidad Pudo hacer buenas tomas Vale Y si no Pues les estaré compartiendo Algo con lo que pueda Grabar con el celular Ok Ah miren Nos encontramos Una fuente de sodas Una tiendita Oigan esto Está chido Bueno Acá nuestros amigos Venden artesanías Y nos venden agua Si traje Si bajaron mi agua Hijo de la tostada Yo creo que no Si ha de subida Me compro uno Pues bueno Así precisamente Como me acaba de pasar a mi Por si olvidaron el agua Ahí está Una tiendita Ya sea de bajada O de subida Bueno creo que Es mejor de subida Porque escuché Un amigo que ya ha venido De este lado Que no nos permiten Entrar con bebidas Porque debemos De tener las manos libres Ah ok En caso de carne Que en este caso Debemos de tener Las manos libres ¿Por qué? Porque la zona Es muy resbalosa Entonces Repito Si les puedo hacer Unas tomas Pues que chingo Que mejor Y bueno amigos Pues Ustedes ya vieron Que el video Ya duró Unos minutitos Precisamente Es porque vamos Bajando los escalones Está fresco La verdad Está fresco Pero el calorcito Está muy muy chido Un tip Cuando vengan De este lado Como ya lo dije Mi amigo nos dijo Que Es resbaloso Pues si tienen Lo que son Los zapatos Antiderrapantes O consuela Antiderrapante O la bota De montaña Yo creo que es una buena opción Para que se los traigan Va Ah ya se empieza A escuchar En el río Amigos Ah pues yo creo Que ya llegamos Al Al acceso Ojo Una cosa Fácil Bajar Vamos a sudar Un poquito Al subir Creo que nos asignan Un guía Vamos a ver Vamos a ver Acá nuestros amigos Ya están preparados Vean Y si efectivamente Hemos llegado Hasta nuestros Accesos O nuestro acceso Nos encontramos Con una tiendita Esto está muy chido Repito Por si Olvidamos el agua Está chido Nos encontramos Con las medidas De seguridad El protocolo Conforme a la zona Botecitos de basura Por ahí también Nos encontramos También encontramos Baños Eso está muy chido Eso está Perfectísimo Acá nos encontramos A un señor Pensé que iba a ser Nuestro guía Nos encontramos Con este puente Nos dijo que después De salir Podemos venir A tomar fotos Y pues encontramos Los baños Ahí les dejo Ese tip Ese tip Es importantísimo Para que pasen Al baño Antes de acceder O Pues después de acceder No Viceversa Ahí la situación Miren Al entrar Nos revisan Aquí Justo en el acceso Nuestro boleto Vamos a ver Qué pasa Este es diferente Veo que dice Guía de control ¿Por qué? ¿No cómo? Control Control de guía Es que Es el que va a nosotros Para reportarlo A la gente Que va entrando Ah ok Nada más Este será Es como un control Para que no El que vende Los boletos Y que sea Lo mismo Ah ok Vale vale Ya entiendo Gracias jefe Ok Gracias gracias Bueno espero que se haya escuchado Ahí con nuestro amigo Parece que este boleto Es como para llevar un control El control lo llevan ellos Para saber cuánta gente entra Vean aquel rito Se ve chingón Vámonos chicos Vámonos Vámonos Saliendo tomamos fotos El nombre de la gruta de la estrella Porque fue en una montaña Hay una roja Que tiene la forma de estrella Por eso lleva el nombre de la gruta de la estrella Y bueno pues vamos a entrar Ya nos asignaron un guía El señor que ustedes vieron Está impresionante Vean Vean esta chulada Ah ahí les va un tip A veces en temporadas de lluvias fuertes El río se llena Y todo esto Pues se atasca obviamente de agua A veces No permiten O cierran el acceso Miren voy a hacer poquitas tomas ¿Por qué? Porque nos dijo el guía Que está resbaloso ¿Vale? Y bueno amigos pues Eso es parte de lo que son Las grutas de la estrella Aquí en En Tonatico Como ustedes están viendo En esta zona Está muy muy oscura Les estoy dejando lo que son fotos Algunos videos en donde Si teníamos un poquito más De luz Y bueno los tips Que les he estado repitiendo Traigan el zapato antiderrapante Por dentro está muy muy húmedo Obviamente el agua del río fluye Todo el agua que se filtra Ahí en En las grutas El guía que nos asignaron Al final nos dijo Que pues ellos como tal No cobraban Simplemente que Si tienen el gusto De darles pues alguna propina Es bienvenido Eso para mí Está muy 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 bien Igual por ahí creo que la banda Le dio pues algo Le dimos algo a nuestro amigo Y pues que chido Ellos te van contando la historia Te van mostrando Las diferentes formas De las estalagmitas Y estalactitas Ahí les va a ver Si puse atención Me lo aprendí así Tita arriba Mita abajo Estalactitas Son las que se forman En la parte de arriba O sea que van hacia abajo Y las estalagmitas Son las que crecen del suelo Vale Así como ustedes lo están viendo En esas fotos y videos Que les estoy mostrando Querido guía Si estás viendo este video Espero que me hayan sacado Un 8 No un 10 Un 8 Al poner atención Vale Y bueno ahí les dejo esos tips Repito Son muy importantes Ahora nos vamos a mover A lo que es el mirador El mirador es aquí Por donde bajamos Nuestro descenso En las escaleras Vamos a subir Nuestro guía nos dijo Que son aproximadamente 5 o 10 minutos Miren vamos a subir al mirador Les dije que era justo aquí En las escaleritas Y al parecer aquí En este senderito Es el que nos va a llevar Hasta la cima Según cuenta la leyenda Que en la cima está La roca Que tiene La similitud a una estrella Por eso es de ahí Grutas de la estrella Pero vamos a ver He visto videos que dicen Que no tiene nada de estrella Estamos llegando Estamos llegando Al mirador Llegamos Sudando pero llegamos Hemos llegado a la cima Del mirador Vean Que chulada Que paisaje Tenemos a nuestra amiga Tomándose la fotografía Obviamente nosotros también Ya nos tomamos unas fotos El valle se ve Impresionante Detrás de cámaras Estoy sudando Como no se imaginan Pero está padre El día está Está chido Han sido días De lluvia Pero esperemos Que no nos llueva hoy Miren les doy un tip Ahorita que subimos Acá en el mirador Se acercó un pequeño Y nos empezó a guiar No sé si nos cobre O igual pida como una propina Por ahí Ahorita les doy ese tip Llegamos a esta piedra Que es Según la piedra Que tiene la forma de la estrella Acá nuestro amigo el guía Nos enseñó una figura rupestre No se ve en la cámara Y nos dijo Que no se puede subir Pero vamos a ver Hemos subido la famosa piedra De la estrella Realmente no le encuentro La forma de la estrella Pero bueno Un tip Acá nosotros subimos Bajo nuestra responsabilidad Porque no hay escalera Nuestro amigo nos dijo Que había una escalera Para poder subir En la actualidad Pues ya no No hay Pero Igual si vienen Creo que la vista Está más chida Allá abajo En el mirador Y bueno amigos Pues ahí están Las grutas De la estrella Es un video pequeñito Pero espero que Sigo alguien ahí viéndolo Que les haya gustado Y pues más que nada Que les sirvan los tips Ya vamos de subida Como pueden ver Estoy sudando Repito Es tierra caliente El calorcito está rico Y pues hasta aquí Dejo este video Vale Nos vemos en la próxima O en el siguiente video En general De aquí De Tonatico Bye 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 Gracias.